Una vez vinculado formalmente, el tiempo corre para el expresidente Correa, que tiene poco menos de un mes para presentar pruebas de descargo dentro de la instrucción abierta en el caso Valda. Sin embargo, en los primeros días de julio deberá presentarse por primera vez en persona ante la Corte Nacional, como parte de las medidas sustitutivas dictadas por la jueza Camacho. El exmandatario ha mostrado su inconformidad con esta medida y su defensa aseguró que será difícil de acatar. Lo cierto es que una vez cumplido el plazo, su inasistencia daría paso a un nuevo escenario, como lo explica el penalista Antonio Gagliardo. En caso que él no concurra a este señalamiento el 2 de julio, tranquilamente tanto la fiscalía como el acusador particular pueden pedir una revisión de las medidas cautelares, en donde como él no ha cumplido estas medidas, podría ordenársela ahí sí la prisión preventiva. Correa ha hecho público que no descarta pedir asilo en Bélgica, donde actualmente reside. Para Gagliardo, el expresidente se anticipa a una posible revisión de medidas. Al hacer un asilado político, ahí quizás ya no cabría una extradición. Me imagino que eso es lo que jurídicamente quiere hacer el expresidente. Recordemos que dentro del caso Valda se investigan los delitos de asociación ilícita y plagio. Ambos prescriben. Sin embargo, a la fecha Correa ha comparecido de forma voluntaria vía videoconferencia, dentro de los casos CINGE, Intermediación Petrolera y Deuda Pública. Y otros casos adicionales en los que sí hay delitos que son imprescriptibles. Me refiero fundamentalmente al peculado y al cohecho. Por eso, para el otroraco ideario de Alianza País, Cristian Viteri, la presencia de Correa en Ecuador es imprescindible para terminar de atar cabos sueltos. Debe venir al Ecuador a ayudar a esclarecer los casos de corrupción, a dejar de tapar la corrupción, esconderla debajo de la alfombra. Y mientras el tiempo corre, por ahora solo queda esperar. Carlos Acoto, 24 horas.